Si no vinieras hasta mi corriendo Si no lloraras cuando tienes miedo Si no quisiera darte cuanto tengo Tú crees que estaría aquí contigo Si no supieras hasta los tejados Cuando predicen que lluvia de estrellas Si no temblar cuando me besas Tú crees que estaría aquí contigo Quédate un rato y ya Queremos que hacemos con este querer Herido Quédate No es fácil desaparecer No tener nada que perder Contigo Si no buscaras agua en el desierto Si no perdieras sangre en el camino Si no te envieras por donde yo pienso Tú crees que estaría aquí contigo Si no gritaras a los cuatro vientos Cuando no tienes suficientes fuerzas Si no perdieras la cabeza Si no perdieras la cabeza ¿Qué hacemos con este querer? No es para ti desampar de no tener nada que perder contigo. No es para ti desampar de no tener nada que perder contigo. ¡Gracias! 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 No es para ti desampar de no tener nada que perder contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!